sólo 30 y un por ciento de las empresas están evaluando para que para que nos entiendan de cada diez veces que usted sale a pedir trabajo solamente tiene la posibilidad de que le digan dame tu hoja de vida y no que te contraten dame tu hoja de vida que te la recibo 33 los otros no los otros siete ni siquiera te va a aceptar la vida porque no va a contratar el otro hay un 60 por ciento el 61 por ciento que dice que se va a mantener estable claro y hay un 8 por ciento que dice que va a reducir la plana estamos así de mal a pesar de que estamos fíjate estamos entrando al último cuarto del año que normalmente es una estación es una época en la que hay tiempo para hoy quería compartir contigo algunas algunas cosas interesantes que estamos publicando en el capital financiero mira guillermo el día de hoy debe publicarse una nota que preparamos ayer y va a ser muy interesante para los lectores la voy a compartir en radio antes de su publicación porque creo que vale la pena que una vez suba a la página web el capital financiero puntocom los lectores la busquen especialmente los estudiantes de economía finanzas banca etcétera es una nota que se titula si conozca la calificación de riesgo y los elementos que preocupan a fish moody's y standard and pools sobre panamá que te parece eso es bueno porque porque ahora todo el mundo es experto en en calificadoras y yo la verdad es que es un tema que hasta los banqueros más experimentados le cuesta mira esta esta este resumen lo público elemento elemento es una firma de asesoría financiera panameña que hace todos los meses un sondeo rápido de la actividad económica entonces ellos hacen ese sondeo rápido de la actividad económica y publican una serie de hallazgos nosotros publicamos los hallazgos del mes de septiembre que más o menos lo que más destacable es que sólo el 31 por ciento de las empresas están considerando contratar personal en los próximos 12 meses fíjate eso sólo 31 por ciento de las empresas están evaluando que contratar para que para que nos entiendan de cada diez veces que usted sale a pedir trabajo solamente tiene la posibilidad de que le digan dame tu hoja de vida y no que te contraten dame tu hoja de vida que te la recibo 33 los otros no los otros siete ni siquiera te va a aceptar la vida porque no va a contratar el otro hay un 60 por ciento que el 61 por ciento que dice que se va a mantener estable claro y hay un 8 por ciento que dice que va a reducir la plana imagínate estamos así de mal a pesar de que estamos fíjate estamos entrando al último cuarto del año que normalmente es una estación es una época en la que hay grandes contrataciones por las fiestas de fin de año los comercios locales los comercios los centros con las empresas que están ubicadas en los centros comerciales etcétera normalmente para esta época contratan mucho personal eventual porque obviamente vienen fiestas de fiestas patrias fin de día de las madres décimo tercer mes de la de diciembre navidad año nuevo y todo eso implica gasto la gente gasta la gente sale compra hace cosas bueno ese es la el hallazgo que tuvimos con el elemento del mes pero en el en el en el reporte del sondeo de actividad económica el sondeo rápido actividad económica de septiembre venía un resumen de los temas claves para cada una de las calificadoras de riesgo que hicimos nosotros nosotros tomamos ese resumen lo ordenamos cronológicamente porque allí no estaba ordenado cronológicamente para qué porque hay que entender bien cuando se da qué opinión me explico guillermo porque no es lo mismo una opinión dada en octubre de 2022 como moody's que hace eso hace un año a la opinión dada por fitch en septiembre de 2022 o la estándar ampur en agosto perdón en septiembre de 2023 y la estándar ampur en agosto de 2023 entre 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 la primera y la segunda ha pasado casi un año y en en y obviamente las cosas han cambiado hay un elemento que nosotros agregamos que preocupa a moody's a fitch perdón y es la por la no aprobación del contrato minero la no aprobación del contrato con minera panamá y su raíz y la razón que ellos dan pero vamos a leer una por una las las preocupaciones de cada empresa por la calificación de riesgo que le da panamá fíjate moody's en octubre de 2023 reafirmó la calificación de b a a 2 eso lo ubica panamá en grado de inversión cambió la perspectiva de estable a negativa reflejando crecientes presiones fiscales derivadas de una estructura de gasto cada vez más rígida relacionada con la tendencia al cista de los salarios las transferencias y pagos de intereses transferencias esas transferencias a las que ellos se refieren son las transferencias monetarias condicionadas lo que muchos llaman subsidios pero ellos lo llaman por su nombre transferencias su nombre correcto transferencias y ellos agregan una cosa y si las presiones adicionales se relacionan con la perspectiva de un deterioro persistente en la situación financiera del programa de invalidez vejez y muerte y bm de la caja del seguro social con proyecciones que indican que sus reservas se agotarán en 2024 fíjate el tema de la para para smoothies el tema la caja del seguro social es fundamental y por supuesto el tema fiscal el tema del gasto público y de la recaudación está bien estándar ampurs emitió su opinión en agosto de 2023 reafirmó la calificación de bbb es la calificación de estándar de estándar ampurs bbb que ubica panamá en grado de inversión y se revisó la perspectiva de negativa estable aquí hubo un cambio diferente la revisó de negativa estable y esta perspectiva refleja expectativas de que se mantenga una gestión económica estable durante los próximos años con eso es decir no hay una uniformidad en la evaluación o sea que todavía tenemos un margen porque yo tengo la impresión de que y lo he visto en el pasado no sé me imagino que tú también cuando por ejemplo cuando cayó costa rica del grado de inversión o colombia la cosa fue uniforme se señalaron primero la puerta pero las preocupaciones son la misma que dice lo que contendrá la carga de deuda le preocupa la carga de deuda y respaldará los esfuerzos de consolidación fiscal el tema de la consolidación fiscal es muy importante para las tres empresas fíjate lo voy a lo que quiero destacar porque las dos empresas hablan del tema fiscal o sea de las recaudaciones de la forma como nosotros manejamos el tema fiscal y fish en septiembre de 2023 un mes después de estándar ampurs se afirmó la calificación de bbb menos de panamá que lo mantiene a panamá en el grado de inversión pero revisó su perspectiva de estable a negativa ojo está en la pulsa lo hizo de negativa estable fish lo hace de estable a negativa entonces tenemos dos calificadoras que han cambiado su perspectiva económica de panamá estable a negativa que son moody's y fish y sólo una está en la pulsa que la cambia de negativa estable bien que dice fish fish elevó el techo del país a a a menos desde a menos bien eso es positivo pero luego que cuáles son las preocupaciones de presión fiscal persistente y perspectivas inciertas de consolidación fiscal aquí hay aquí entran varios factores para fish que no no están aquí claramente definidos en en el texto un tema que le preocupa a fish es que no se cumpla la ley de responsabilidad fiscal social que establece que el el déficit fiscal debe ser de dos por ciento esto es ese ese esa ley de responsabilidad fiscal ha ido moviendo cada gobierno la mueve como le da la gana y eso es lo que preocupa a las empresas calificadoras de riesgo guillermo que cada gobierno viene con su librito entonces la ley dice que tiene que tener un déficit de dos por ciento entonces el gobierno entra y dice ah bueno como no hay plata vamos a cambiar la ley de responsabilidad fiscal y vamos a poner no 2 por ciento sino 3.5 por ciento pero vamos a reducirla en el tiempo que resulta que cuando se va pasa el tiempo se dan cuenta que no pueden cumplir y vuelven a cambiar la ley y esto preocupa mucho a las calificadoras de riesgo y hay dice subsidios presionan el déficit fiscal para los bits los subsidios son un problema capacidad de consolidación fiscal en deuda que resulta nosotros volver vuelvo a decir como estamos siempre cambiando la ley de responsabilidad fiscal nunca cumplimos entonces una ley de mentirita no aprobamos la ley de responsabilidad fiscal ponemos el déficit fiscal en un máximo de dos por ciento que lo recomendado por los organismos internacionales pero nunca lo cumplimos y siempre estamos haciéndonos dispensas o este año nos vamos a dispensar porque tuvo cobit el otro año nos vamos a dispensar porque viene el fenómeno del niño y el siguiente año nos vamos a dispensar porque cayeron dos huracuanas y así nos vamos dispensando siempre y nunca cumplimos la ley de responsabilidad fiscal y eso genera una percepción de poca seriedad por parte de nuestros gobiernos en las empresas calificadoras de riesgo hay gente que eso no lo entiende y que habla de soberanía fiscal no es aquí lo que ellos te están evaluando es tu capacidad de pago y esto es como si tú en guillermo en tú tú gastarás más de lo que ganas y entonces quieres que la apc de una evaluación positiva pero tú no puedes pagar bien porque no gastas más de lo que gana estás todo endeudado y y y entonces cómo te van a dar una o un banco te va a evaluar para un préstamo y que hay varias cosas hitler el primer problema que yo veo aquí es que la preocupación legítima porque esta gente habla con lo que tiene que hablar es la deuda la deuda pública interna mejor conocida como deuda pública bueno la deuda externa es una deuda interna es otra cuál es el problema de la deuda pública que además de que le debes además de que le debes a la gente que es proveedora del estado le debes a bancos entonces si hay uno si por ejemplo cae china como 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 si china sigue lo como va y de repente tiene un colapso y eso hace efecto cascada tú no puedes tener a los bancos panameños esperando a que le caiga a la deuda me entienden no puedo jugar con eso porque se vienen abajo todos o por lo menos una buena parte aquí y aquí no hay banca central no hay banca central para recatar entonces claro que que la calificadora dice que si hay un riesgo ahí bueno guillermo mírate te voy a leer otras preocupaciones la expansión presupuestaria significativa en 2024 aumenta el riesgo de mayor presión fiscal al exagerado presupuesto que se ha diseñado el ejecutivo este año para el 2024 con la intención de gastarse toda la plata en la primera mitad y si no ganan bueno si no gasta si no ganan el que entre dios nos amparo de la arca vacía no claro es la idea de tierra quemada es que sólo es que si lo es que decirlo en voz alta hitler la estrategia del gobierno nacional actual del prd del laurentino cortizo de tierra quemada gastemos todo antes de junio del otro año y después de ahí que dios los ampare bueno eso le preocupa a fitz a mí también a mí también a mí también claro a mí me a la pausa y regresamos hitler te parece como no a mala pausa con hitler cigarrista en el capital financiero puntocom en la mañana en compor radio seguimos entonces con el capital financiero con don hitler cigarrista periodista y su director guillermo otras preocupaciones que tiene fitz por supuesto es el creciente desequilibrio en el subsistema de pensiones y de prestaciones definidas el programa de invalidez vejez y muerte igual que lo tiene esa preocupación estándar ampuls y moody's y ellos señalan pues sigue siendo un riesgo clave a medio plazo eso eso es lo que ellos dicen esto es un riesgo clave a medio plazo y el octavo punto es la no aprobación del contrato minero que generaría un hoyo fiscal de 770 millones porque esos 770 millones son la suma de lo que la minera debería aportarle al gobierno en 2022 y 2023 que es que esto es un acuerdo retroactivo raro raro guillermo porque tú sabes que las leyes no son retroactivas normalmente las empresas no aceptan pagos retroactivos pero en este caso minera panamá aceptó pagar lo correspondiente a 2022 y a 2023 juntos si se aprueba el contrato el gobierno recibiría este año de inmediato 770 millones más los 395 millones pactados para el próximo año en poco en poco menos de dos años de un año recibirían mil millones de dólares mil millones de dólares recibiría el gobierno porque son 770 más otros 300 y tanto serían más de mil millones de dólares estas son las preocupaciones de las empresas calificadoras de riesgo yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que no entiendan bien las preocupaciones los problemas cómo estamos bueno mire en capital en el capital financiero puntocom usted va a poder leer esta nota a partir de la mañana de hoy conozca la calificación de riesgo y los elementos que preocupan a fish moody's y standard and push sobre panamá conozcalo si usted no los ha leído si usted los ha escuchado bueno préste la atención y abra la página web del capital financiero bájelo guárdelo en su celular en su en su dispositivo para que lo pueda leer con calma y entender estos temas guillermo otra cosa otra nota interesante que publicamos ayer y es sobre las ventas en el panamá black week yo tuve la oportunidad de conversar con nadie duque vicepresidenta de la asociación panameña de centros comerciales apace con que fue la organizadora la organización desarrolló la el a desarrollar el concepto de black week y lo ha venido implementando durante los últimos años y ella lo que me dice es que bueno se estima que las ventas este año hasta la fecha han superado entre un 10 y 15 por ciento las ventas del año pasado mira el año pasado guillermo si hablamos así corto corto como dicen los panameños y hablamos así rapidito el año pasado estas ventas fueron de 80 millones de dólares que hablamos de un entre un 10 y un 15 por ciento hablamos de entre 8 y 12 millones de dólares más es decir estamos entre 88 millones y 92 millones de dólares en ventas en ventas en ventas yo no sé yo muchas veces se piensa el éxito de estos eventos de sigue si se llega a la meta la meta de ventas de este año era 100 millones pero para mí que en un evento como éste genere entre 8 y 12 millones más de ventas correspondiente a comparado con el año pasado ya es un éxito ya es un éxito porque estamos hablando vuelvo y repito entre 88 y 92 millones de dólares es mucho dinero y te digo una cosa y ha sido un milagro porque porque aquí no vino turista a buscar a buscar nada porque si trajeron un paquete de turistas que eran como 12.000 pero 12.000 es poco se aplica guillermo o sea vino gente de costa rica de ecuador de argentina tratando de buscar precios tú sabes que en muchos de estos países la situación económica y la devaluación de la moneda es muy fuerte sobre todo sobre todo las computadoras y los electrónicos yo no sé si tú sabes que en costa rica en costa rica o sea del otro lado la cerca aquí en chiriquí desde la frontera te puede costar hasta mil dólares más una computadora bueno esa gente vino a buscar ofertas y lo importante para mí guillermo al final es que un año supere a otro el margen puede ser mayor o menor pero tú no puedes decrecer y eso es lo que muestra el panamá blanco y todos los años ha ido mejorando incrementándose hace un par de años el gobierno invertía en este evento se hace un festival musical al final del evento que también era atractivo traer gente el último fin de semana para un concierto musical yo no sé si eso se sigue dando tú sabes que la autoridad de turismo no 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 las tenía todas con eso hace poco que cambiaron la mano equivocada durante todos estos años hasta ahora pero ya es muy poco lo que se puede hacer entonces lo que te quería comentar guillermo con esto que es muy importante es que panamá sigue siendo un centro de compras y fíjate este es el panamá black week este es un concepto panameño un producto 100% desarrollado por las empresas comerciales locales pero ahora viene en noviembre el black weekend que es un concepto norteamericano desarrollado en eeuu bajo la premisa de poner los libros en negro por eso se llama black porque la idea era que bueno las empresas que tenían sus libros en rojo que no habían logrado llegar al punto de equilibrio en sus negocios y aprovechaban el fin el fin de semana el después del transgiving day del día de acción de gracias para hacer ofertas liquidar la mercancía que en stock que no se movía y así poner sus libros en negro para así llegar a un equilibrio en sus finanzas y eso se convirtió en una tradición en eeuu y se ha ido exportando a todo el mundo bueno el panamá black week no tiene nada que ver con eso el panamá black week busca que en septiembre que es uno de los meses más lentos de movimiento comercial se incrementa el movimiento comercial generando una semana completa de ofertas obviamente las ofertas tienden a ser muy atractivas en algunos casos en otros no tantos pero es lo mismo que pasa en el black week en usted tiene como consumidor la obligación de estar atento a qué oferta está adquiriendo si es una oferta real si no lo es si 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 el porcentaje de descuento era mayor antes o el precio subió para que con el descuento quede en el mismo precio mire esto se trata al final el consumidor tiene que hacer una tarea de inteligencia guillermo inteligencia comercial usted va con tiempo mira los precios mira el producto anota los precios y cuando usted va a un evento como el black panamá black week o va a un evento como el el black week en usted compara los precios que habían en temporada regular con los precios que se están dando la queja del consumidor panameño guillermo es que en eeuu las ofertas son ridículas o sea puede pasar por ejemplo que que te pongan un televisor de 55 pulgadas en 10 dólares exactamente y muchas tiendas lo hacen como un gancho te lo ponen temporalmente no los primeros 100 que compran el televisor tal se lo llevan en 100 dólares y la gente llega los primeros 100 compran el televisor en 100 dólares lo que llegan después ya lo encuentran en en mil que es lo que pasa guillermo es lo que pasa por eso es que estos eventos son así porque la y por eso que esas ofertas son de ese tamaño porque porque la idea es hacer un gancho que la gente venga a tu tienda y bueno si no se lleva el televisor a mil dólares se lleva un teléfono se lleva un equipo de sonido se lleva otra otro otro una computadora por la idea es tener al cliente cautivo en el en la tienda vez y eso hay que entender cómo opera en panamá no vemos ese tipo de ofertas rara vez rara vez y termos yo no he encontrado y he encontrado descuentos interesantes pero nunca una computadora en 50 o una vez si me tocó ir a un almacén que estaba liquidando de ropa muy muy fina dos en realidad dos veces me pasaba dos veces me pasaba la vez de que cuando están rematando figali te acuerdas y recuerdo también un almacén de ropa italiana entonces yo recuerdo que recuerdo felipe maduro cuando entró el crisis compré un conjunto completo versace de cinco mil dólares lo compré en 500 caramba esas son las ofertas que a mí me limitan guillermo porque tú a mí me ha pasado por ejemplo yo recuerdo que entré a una tienda muy costosa en un centro comercial y estaba todo el 50% yo dije algo de aquí me voy a llevar no no pude porque el 50 por ciento 400 dólares son 200 dólares por una camisa o 300 dólares por un pantalón y entonces tú dices no 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 claro no pero es que ya te digo hasta allá no chuchu hasta allá no está jugando algo muy específico y te pasa eso te salvaste pero no no es lo usual o sea no 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 es lo normal de que vamos a comprar una computadora no no pero es que en este en donde se da tú lo dijiste muy bien y qué bueno que lo hiciste porque yo escucho gente decir eso no pero aquí en panamá el black with no es como en eeuu que haya si hay rebaja bueno ni en guay ni en colombia es así no 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 en ningún otro país en ningún lado en eeuu y ojo que aquí se puede hacer aquí se puede hacer porque mucho de la mercancía que se compra aquí en panamá son marcas chinas son marcas propias que le pones el logo y te hacen en china por contenedores te las mandan así es oye guillermo otra nota que quería destacar es la decisión del gabinete agropecuario de autorizar la distribución del fésil para el sector agrícola mira esto es bien importante de acuerdo con la nota que hemos publicado se ha autorizado al presidente cortizo a destinar o a facilitar el pago serán destinado al banco de desarrollo agropecuario 25% para el instituto del mercado agropecuario y 25% más y 50% almida sin de los fondos del fésil el fésil señores es una una especie de impuesto que usted paga con su préstamo personal de autos hipotecarios de para uno por ciento de ese de ese dinero del préstamo que usted toma usted lo paga una una tasa de uno por ciento para que para crear un fondo de compensación de intereses que permite destinar parte del dinero a apoyar a varios sectores de la economía que son fundamentales primero el el desarrollo del sector agropecuario a través de las instituciones del estado que reciben es parte de estos dineros para sus programas de incentivo física por ejemplo el el instituto de mercadeo agropecuario recibe parte del banco de desarrollo agropecuario recibe parte de este dinero para poder prestarle con unas tasas de interés ridículas a los agro a los agro productores y por supuesto el mida que también tiene programas de apoyo financiero a estos productores esto debe potenciar el agro nosotros tenemos un problema con nuestro agro nuestro ahora es extremadamente ineficiente porque no hay inversión en infraestructura de riego no hay inversión en todo lo que se ha desarrollado en el mundo los invernaderos por ejemplo en panamá son muy pocos los invernaderos se sigue se sigue sembrando a cielo abierto y eso tiene un impacto en la producción porque obviamente no es un área controlada que permite darle a las plantas los nutrientes que usted necesita yo he visitado guillermo invernaderos de alta tecnología donde todo se controla por computadora si se controla la temperatura la humedad la cantidad de agua y nutrientes que la planta se requiere y se le suministra por el sistema de riego y es impresionante no sólo la productividad de esos sistemas sino la calidad del producto es un producto bien presentable hermoso de un gran tamaño en muchas ocasiones muy superior al que se cultiva a lo abierto pero lastimosamente todavía nuestros productores no entran en esa fase también estado en fincas ganaderas que tienen sistemas de manejo pastor y muy muy interesantes yo tuve la oportunidad de estar en una finca donde por ejemplo hay un sistema de riego que permite que las vacas estén frescas todo el día pregunté esta 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 finca era de una asociación entre una empresa panameña y tenía un socio estadounidense y pregunté por qué ese mantener a las vacas bajo bajo agua tú sabes me llamó la atención no porque las vacas buscaban además el colocarse precisamente donde el agua caía y me decían bueno que habían varios factores el primero es que eso reduce el estrés del ganado especialmente el ganado de leche y lo que le permite producir más leche y que la vaca mientras más agua consume más leche produce entonces por eso en los climas fríos las vacas producen mucha más leche en los climas calientes en las tierras bajas de herrera y los santos y cocle la producción de leche muy magra comparada con la producción de una vaca en tierras altas de chiriquí te da una cantidad de litros de leche impresionante contra los 8 10 12 14 litros de leche que te da la puede duplicar o triplicar entonces que te da una vaca en tierra caliente entonces qué hacían con eso mantener a las vacas frescas sin estrés sin estrés y también el pasto el pasto sembrado se mantenía siempre verde y entonces las vacas podían degustar ese pasto fresco pasto nuevo es fácil de digerir era lo que me comentaban también ese pasto así siempre fresco siempre retoñando era muy fácil de digerir para el ganado y las vacas se mantenían bien alimentar por supuesto ellos tenían también un sistema donde se le agregaba a las vacas un alimento ya procesado con maíz y otras otros otros productos que aumentaban la producción de leche estas cosas a nosotros nos ha costado implementar la guillermo porque nuestros productores están anclados a formas tradicionales de producción explico la vaca por hectárea ellos ellos creen que tú sabes hay que tumbar una hectárea de bosque para que pase una vaca entonces panamá una de las actividades más más deforestadoras de panamá en la ganadería y también es la más contaminante porque yo no sé si tú sabes que las flatulencias que emiten las el ganado son uno de los elementos que más daño hace a en el en el llamado efecto invernadero eso ya está estudiado guillermo incluso se sabe en países como cuba han desarrollado cálculos de cuánto contaminante emite una vaca cada vaca y en eeuu y en otros países también se han hecho este tipo de estudios y por eso se habla de la reducción del consumo de carne de rey de venta debe también escuchando y preguntándose el señor le está escribiendo le está explicando a guillermo como es una vaca no estoy explicando el impacto el impacto de la vaca yo sé que tú tienes ganado guillermo pero lo que te estoy llamando a que cambie la producción a este sistema es un desastre en este país no hay forma no hay forma todas las colotipos no pero mira no hay forma y cuando no lo hacen de la de la hectárea por por vaca lo hacen al revés entonces las meten todas en un churuco ahí y eso es espantoso habiendo créditos a creo habiendo créditos porque me consta que banco nacional tiene años de estar con programas de crédito para modernización del agro pero hay un problema razón pero bueno ahí están los fondos del fésil que se van a transferir al ima al banco de desarrollo agropecuario y almida para que yo no sé cuánto van a transferir con el banco de desarrollo agropecuario la gente tiene un micho ahí el productor panameño no le tiene no tiene un tema y no le tiene tanta fe en lo que antes demoraba mucho pero exactamente si no eso ha cambiado muchísimo se ha modernizado mucho pero es que el problema de la crédito de la confianza aquí la claridad de hecho ha habido propuestas guillermo para que los fondos del para que el banco de desarrollo agropecuario desaparezca y los fondos que maneja pasen a la cartera de préstamos agropecuario de el banco nacional es mucho más rápido y eficiente en entrar en la tramitación de los préstamos y al que los productores le tienen tanta confianza que guillermo en panamá el banco nacional maneja una cartera agropecuaria de más de 500 millones de dólares al año es una car es una cartera gruesísima lo que maneja el banco nacional en préstamos y protecari en préstamos perdón en préstamos agropecuario y por supuesto esa cartera crece todos los años creo que este año ya va por 650 millones entonces es es impresionante como un banco muy ágil como el banco nacional que no lo ojo el banco nacional es el banco más grande del país es el banco del estado y uno pensaría debe ser un paquidermo para moverse me explico pues no lo es pues no lo es y especialmente en el área agropecuaria no lo es entonces ha habido toda una discusión de si el banco de desarrollo agropecuario debe mantenerse desaparecer claro desaparecer significa que mucha de esa gente que trabaja allí va a quedar sin empleo explico porque porque tú no puedes ir una persona que está acostumbrada a sacar un préstamo en seis meses no puede ir a trabajar en un lugar donde tiene que sacarlo en tres semanas claro es un trauma pero bueno esas cosas son cosas que están para discutirse hay otro tema que quería tocarte rápidamente antes de que nos toquen la campana para la organización ya está orlando con calves esperando el turno mira las autoridades de panamá y las multinacionales evalúan el impacto del impuesto mínimo global esta una reunión guillermo entre nuestro amigo público de gracia y varias empresas la cámara de sedes empresas multinacionales casen para evaluar los escenarios y los posibles impactos de la implementación del impuesto global como tú sabes el impuesto global es un impuesto mínimo global que se ha propuesto a nivel internacional para tasar a las grandes multinacionales especialmente las cinco gigantes amazon google bueno todas estas grandes empresas que no tienen patria ni ley ellas son su presupuesto sus ventas son más grandes que muchos estados del mundo y por tanto juegan con las reglas y ese es un tema interesante ellas se mueven a donde puedan pagar menos impuestos o no pagar impuestos claro y ya varias de ellas han sido multadas duramente en la unión europea especialmente y en eeuu también por lo que consideran las autoridades de esos países de evasión fiscal o o no pago adecuado de los impuestos también han sido sancionados por prácticas monopólicos me explico no entonces qué es lo que está pasando panamá está evaluando la aplicación de este impuesto ese impuesto en algún momento se habló de que era y sería un impuesto mínimo de 15% mínimo fíjate lo que se está diciendo esto lo acordó la organización para la cooperación y el desarrollo económico o de que son un grupo de países desarrollados desarrollados que buscan potenciar aún más su desarrollo panamá no forma parte de la ocde pero panamá vio una oportunidad porque bueno obviamente mira mira vamos a a leer la cifra que estima la dgi la dirección general de impuestos que recibiría panamá 750 millones de dólares facilito solo aplicando este impuesto mínimo global 750 millones de dólares yo creo que vale la pena ahora yo haría algo guillermo tú sabes yo haría una ley que dice que voy a aplicar el impuesto global y que con ese dinero voy a pagar deuda de deuda externa si nosotros metiéramos 750 millones cada año a nuestra deuda externa en en 50 años la liquidamos sí pero el problema es que cada vez que tenemos un ingreso nuevo nos inventamos un subsidio nuevo para acabarlo ahí y te digo por qué mira 750 es que mira chile que hizo con el dinero que genera el cobre pagar su deuda externa hey hey hitler yo estaba ahí en la sala cuando se nos dijo que los ingresos del canal de de la ampliación del canal de panamá en el año 2024 al 2026 pagaba la deuda externa pero eso era sin pensar que iba a venir una serie de gobiernos irresponsables que iban a crear subsidios abultamientos de planilla de contratos mal hechos 1200 proyectos sin terminar en 10 años y por supuesto que esa ese ingreso está o sea el ingreso llegó lo que pasó fue que no lo fumigamos no lo fumigamos en otra cosa no lo fumigamos todo me entiendo ese es el problema que no lo fumigamos todo en subsidios son dos mil millones de dólares al año que no le que distribuimos entre la población malamente y cuando digo malamente no es porque la gente no merezca o la gente sea como ciudadano parameño no puede recibir un apoyo sino que esto se da sin tomar en cuenta tector nivel de económico o sea por ejemplo aquí todo el que tiene un auto de 91 octanos recibe un subsidio de la gasolina y yo me pregunto por qué la razón de que a razón de que bueno si tú me dices que el subsidio va a ser para el diésel porque el diésel es lo que mueve las mercancías tiene sentido el transporte de carga tiene sentido pero además limítalo al transporte de carga y al transporte de personas es decir limítalo únicamente a los equipos que mueven gente y mercancía ah no eso no se hace se le da a todo el mundo por igual y no importa y así es como se crea a gente que es parásita del estado y que no produce porque siente que el estado le debe algo tú sabes cuando un delincuente te asalta lo que te dice pasa lo mío pasa lo mío él no te dice dame tu dinero dice pasa lo mío así actuamos frente al estado pasa lo mío como si el estado somos todos le debiera algo al ciudadano y que el ciudadano no tuviera la responsabilidad de estudiar de trabajar y de generarse su ingreso y si de recibir algún apoyo en determinado momento por ejemplo con el subsidio que se le da a través de las tasas de interés a la compra de una vivienda propia eso me parece muy inteligente pero que tú recibas un subsidio por ejemplo ya las el sindicato industrial les pidió su pende del valor vale digital hasta cuándo vale digital porque nos acostumbramos a recibir dineros del estado y a no trabajar y entonces nos convertimos en un país cero productivo cero generador de ingresos y con problemas más graves porque todos los problemas se van agravando pero bueno lo dejamos ahí porque ya Orlando está eh eh aquí esperando y le mando un abrazo esté donde esté porque Orlando Orlando se mueve mucho en el avión privado ese que tiene hasta luego Guillermo vamos a la pausa y regresamos ya lo anunciaron Orlando Goncalves estará con nosotros gracias a Hitler cigarrista del capital financiero punto com nos vemos el otro lunes y vamos a la pausa y regresamos con el miércoles nos vemos el miércoles un abrazo Hitler vamos a la pausa y regresamos a la pausa luego queda